¡Vaya! ¡Cerrado! ¡Vaya panda de sucios desconfiados! ¡Estos piratas! Un inocente pesquero. La tapadera perfecta de piratas y traficantes de esclavos. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Soy Bozo. Bienvenido a mi pesquero de basura. ¡No dispares! ¡No voy armado! No voy a dispararte. Cojo a mi chica, nos piramos y adiós. No te pongas violento. Así que... ¿Esta es tu chica, Elysia? Doc. También te ha secuestrado este pirata. Yo te salvaré. Eh, no soy un pirata y no he secuestrado a nadie. Ya, tenemos poco tiempo. Los Organon quieren destruir Deponia. ¿Qué? ¿Por qué querrían hacer eso? Porque... prefiero no contarte más para no involucrarte. No tienes ni idea, ¿verdad? Eso también es confidencial. Debo despertar a Goal. Perfecto. Nadie sabe más que yo sobre chips cerebrales. ¿Excepto yo? Creo que el cartucho está dañado. Tráemelo. Pulsa el botón de expulsar. ¡No te acerques, pirata! Solo quería ayudar. Ya. Uy, casi se me cae. Con cuidado, compañero. Una sola grieta y tu chica no será más que basura orgánica. ¿Tienes el cartucho? Por supuesto. Esa era la parte difícil. ¿A que sí? Deja de decir tonterías y enséñamelo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Que está sin pilas? No. Es mucho más sencillo. Hay polvo en los contactos. Solo es eso. Solo tienes que limpiarlos y reinsertar el cartucho. ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? La copia de la memoria de Goal, en la que, desgraciadamente, no estoy yo. Contiene la memoria de Goal. Iré con ojo. Vaya, tiene una pequeña mota de polvo. Limpiarlo estará chupado. Mejor no lo cojas. No puedes imaginarte lo que he limpiado con él. Claro que puedo. Imaginarlo, cogerlo y hasta chuparlo. Podría ser la llave de un cofre pirata o la de los calabozos. Este boso es un canalla. ¡Eh! ¿Acabas de robarme la llave? ¿Acabas de secuestrar a mi chica? No la he secuestrado. ¿O prefieres que la deje a la intemperie? No puedes salir. No tienes la llave. Mi puerta siempre está abierta. Entonces no te extrañes de que la gente te robe. ¡Hala! Todo lleno de polvo. ¡Uy! Manchas de grasa. Le daré una pasadita. ¿Otra mancha de grasa? ¿Pero más mugre? ¿Pero más mugre? ¿Pero más mugre? ¡Avierta! Adiós al año. Vamos a ver... Un suave cepillito, un pequeño fuelle, toallitas... Bah, quiero limpiar un cartucho, no una casa de muñecas. Pero esto sí que mola. Un cepillo de acero... Y un bote de quitamanchas. ¡Vaya desastre! Creo que voy por el buen camino. ¿El cepillo de acero? ¿En la memoria de Goal? Solo si no tengo más remedio. Vaya desastre. Oh, no. Esto no hay quien lo arregle. Suerte que tengo un as en la manga. ¡Tachán! 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 ¡Como nuevo! Y esos rasguñitos tampoco quedan tan mal. Y bien, ¿has limpiado los contactos? ¡Claro! Relucen casi tanto como mi nombre. Creo que estas rayas no estaban antes. Sí, 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 sí estaban. Las chicas estas. Hay que ver cómo tratan sus chips cerebrales. Ay, esta juventud... Si ha dibujado hasta un corazoncito. Eh, ya, pero... ¿Funcionará? Debería. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cletus? ¿Eres tú? Espera. Eres... ¡Rolfi! Rufus. Estabas... En una sala grande... Y había más gente. ¡Deponios! Entonces es cierto. Deponia está habitada. Debo avisar a Cletus. El órgano nos ha engañado. Nena, olvida esa idea. Tu maravilloso prometido está compinchado con el órgano. ¿Que Cletus qué? Mi cabeza... No te preocupes. Ya te lo contaré todo. Yo te salvé. Apenas recuerdo nada. ¿Ni siquiera cómo te salvé de las garras del órgano? Espera. En el transbordador... Movías unas palancas. ¿O cómo te devolvía la vida? Recuerdo... Un escozor en la lengua. ¿O cómo recorrimos medio planeta juntos? Había... Una grúa, ¿verdad? Bueno, ya se ve que no recuerdas nada. Ya me darás las gracias cuando te acuerdes. Tu chip cerebral no funcionaba. Se estropeó cuando caíste del transbordador órgano. ¿Me tiraron los órgano? Sí, por suerte lo he arreglado todo. Por pura suerte. La suerte me acompaña, abuelo. Entonces el chip funciona... Chip funciona... Chip funciona perfectamente, ¿no? Exacto. Cletus es un traidor. Está conchabado con el órgano. Claro que lo está. El órgano es nuestra escolta en la misión de reconocimiento. Ya, pero Ulises le ha convencido de que falsifique su informe para que Deponia boom. Pero... Es un monstruo. Exacto. El órgano quiere destruir Deponia. Ya lo sé. Por eso vinimos aquí Cletus y yo. Para ver si Deponia está habitada. Y lo está. Pero Ulises quiere esconder ese dato y volar Deponia igualmente. Debemos detenerle. Está bien. Te ha secuestrado un pirata. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Soy un pescador de chatarra. Solo quiero ayudar. No te preocupes. No te hará daño. Por supuesto que no. ¿Ves? Ya estoy ablandándolo. Basta de charla. Debemos impedir que los órganos destruyan Deponia. Coges, me llevas al Elysio, le cuento la verdad a todo el mundo y fin del problema. Vale. ¿Vale? ¿Vas a llevarme al Elysio? Claro. Solo necesitamos un plan tan brillante como infalible. Los planes tan brillantes como infalibles son mi especialidad. Nos infiltraremos en el transbordador. Mientras tú distraes a la tripulación, yo me abriré paso hasta el puente. Entonces me disfrazaré de Timonel con una barba hecha con una escoba y brea. Luego me haré con un xilófono, queso fresco, un destornillador y... ¿No sería más fácil que te hicieses pasar por Kletus? ¿Os parecéis tantísimo? Bueno, yo estoy mucho más tonificado. Le derrotaremos y volveremos al Elysio juntos. ¡Gran idea! Y se me ha ocurrido a mí solito. ¿Y nosotros? Bah, detalles. No os preocupéis. Cuando el Elysio sepa que hay vida en Deponia, cancelarán la demolición. Sí, y tú y yo estaremos en el Elysio. Exacto. Bueno, ¿y a qué esperamos? ¡Oh, oh! Son Argus y sus oficiales. Repito, buscamos a un macho Deponio y a una chica Elysia. La chica Elysia no debe ser eliminada. El Deponio, más bien sí. Está visto que soy una amenaza demasiado grande para ellos. ¿Por qué? ¿Es una amenaza demasiado grande para nosotros? No, pero huele raro. ¡Eh! Estaré en algún lugar del complejo. ¡Que no salgan! Estos no saben con quién se las están viendo. No te modas. Voy a enseñarles el verdadero significado de oler raro. Molaría, pero los guardas me verían nadar. Y no llevo equipo de buceo. Espero que Goal esté mirando, porque no pienso repetirlo. Vaya, ya vuelvo a tener hambre. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Normalmente la bocina está dentro del coche, no tres coches más allá. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. No, no era un gato. Era algo grande. ¡Eso es! ¡Era una vaca! ¡Tontos animales de ponios! Uf, suerte que siempre pienso con los pies. Es un orinto o rincón. Un estúpido animal. ¿Qué ha sido eso? ¡Olvídalo! Ahí no hay nada. ¡Otra vez! ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Estás paranoico. Dos cero diecisiete. ¡Asco de hortico! ¡Bicho! ¡Olvídalo! Ahí no hay nada. ¡Otra vez! ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Estás paranoico. Dos cero diecisiete. A veces soy incluso más genial que de costumbre. Vaya, ¿no ha estado del todo mal? Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Alto! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ese tipo es mucho más atractivo y altruista que yo. Nadie puede ser más atractivo y altruista que tú, cariño. ¿Seguro? Me estoy liando. Necesito hablar en privado con usted, embajador. Eh, claro, claro. Ve adelantándote tú, tesorito. Yo tengo que hablar con el alguacil de cosas muy importantes. O algo así. Pero... Hasta luego, amorcito. Si insistes, nos vemos en la terraza. Adiós, pastelito. ¿Ha perdido del todo la cabeza? Las memorias de la señorita Goal deben ser eliminadas. Y necesitamos los códigos de ascensión. Tranquilo. Estoy en ello. Intercambiaré los cartuchos, dejaré el original en la terraza y todos contentos. Excepto los deponios. Ja, ja, ja. Si haces cualquier cosa rara, sorberé tu cerebro con una pajita. ¡Por la oreja! Uy, 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 uy. Uy, uy. No puedes decirlo en serio. Hay personas viviendo aquí. Personas Kletus. Claro, Gerita. Pero solo si definimos personas de una forma muy amplia. ¿Interrumpo? ¡Rufus! ¡Por fin! Iba a lanzar a este desalmado terraza abajo. Rufus, teníamos un trato. Ya, pero me lo he pensado. Iré al Elysio con Goal. Es un chiste, ¿verdad, Goal? No es un chiste. Rufus vendrá al Elysio conmigo. Y me ayudará a contar la verdad sobre Deponia. No le dejarán entrar. ¿Por qué no? Pensarán que eres tú. No me hagas reír. Ríndete, Kletus. ¿Mandas a tus piojos contra mí? No me hagas reír. Es que tengo que enfadarme. ¿Me estás amenazando? Óyeme bien, Deponio. Soy tercer Ascat en el arte del Saihulu. Yo también. ¿Ah, sí? ¿Y tú, Duyu? Cinco. ¿Cinco? Digo, amarillo. Capricornio. Ocelote. No me hagas reír. No me hagas reír. ¿Quieres dejar de repetir todo lo que digo? ¿Quieres dejar de repetir lo que digo? Además, esa voz ni siquiera se parece a la mía. A mí me parece que te imita bastante bien. Este circo de pulgas ambulante jamás pasará por mí. Puede vestirse de mí cuanto quiera. Seguid a la vuestra, que tenéis mucho de qué hablar. Pero, Rufus. ¿Y pretendes volver al Elysio? No me hagas reír. Rufus está muy por encima de ti. Sobre todo en olor corporal. Vamos a ver... ¿Cletus tiene su propio disfraz de Cletus? ¿Qué es lo más raro? Por lo menos Rufus sabe cómo trata. Por lo menos Rufus, una dama. Sí, claro. Garrotazo y a la cueva. Mi disfraz mola más. ¡Qué vergüenza! Estos harapos apenas tienen inventario. No cabe ni un mísero cubo con fregona. En fin, dejaré mis cosas aquí. Rufus tiene más estilo que tú. No entremos a detallar qué tipo de estilo. ¿Vale? ¿Y este es el pelele por el que me dejas tirado? No me hagas reír. ¿Quieres dejar de repetir todo lo que digo? ¿Quieres dejar de repetir lo que digo? Además, esa voz ni siquiera se parece a la mía. A mí me parece que te imita bastante bien. Este circo de pulgas ambulante jamás pasará por mí. Pero hay algo que jamás podrá imitar. ¡Ay, no! ¿Tu culo, Fofo? Mi marca de nacimiento, idiota. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡No! ¡Ja! ¡Lo conseguimos! ¡Al Elysio! No tan rápido. ¿Qué es ese trato del que hablaba Cletus? Bah, tonterías. Vamos allá. ¡Al Elysio! Espera. Te da igual lo que le pase a Deponia, ¿verdad? Solo quieres llegar al Elysio a costa de lo que sea. ¿Yo? ¿Qué va? Deponia da asco. Aquí solo viven idiotas. Si pudiese, sería yo mismo quien lo haría volar todo. ¿Dónde habré oído eso? No creas nada de lo que dice Goal. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Goal? Esa rata odia a Deponia. Busca entre sus cosas. Adivina para qué quería ese cartucho de seguridad. No puede ser. Venga, echa un vistazo. Esto... Goal. Goal. No saquemos conclusiones precipitadas. Rufus, pensaba que eras especial. Soy especial. No eres más que un maníaco egoísta. No solo te pareces a Cletus por fuera. Ven aquí. Quiero verte de cerca antes de volver sola al Elysio. Y no olvidar el tipo de cara en la que no debo confiar por tercera vez. Goal, yo... Lo siento. Ja, ja, ja. ¡Bravo! ¿Y ahora? ¡Argus! ¡Justo a tiempo! ¡Bájame! No, Cletus. Has hecho peligrar nuestros planes desde el principio. En cambio, Rufus... ¿Qué? ¡Pero si es una rata mentirosa! ¡Eh! Precisamente por eso es la persona perfecta para reemplazarte. Y volver al Elysio como un héroe. Donde tendrá todo lo que siempre ha soñado. Si algún día dijese la verdad, lo perdería todo. Empezando por la chica. Pero eso no sucederá. Porque es una rata mentirosa. Enhorabuena, Rufus. Lo has conseguido. Inserta de nuevo el cartucho de seguridad en el cerebro de Goal. Y vete con ella. El Elysio te espera. ¿No quieres que Reme dé un poquito? No, pobrecito. Debes de estar agotado. Cuando lleguemos al Elysio, te daré un buen masaje. ¿Vale? Vale. Venga, no pongas esa cara. Es una suerte que Deponia no esté habitada. Aunque lo cierto es que no lo recuerdo todo. Ya. Venga, volvemos al Elysio. ¡Cletus! ¡Cletus! ¡Hola! ¡Ay! ¡Cletus! ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que me quieras contar? No. Bueno... Pues venga. Volvemos al Elysio. O no. Oye, Goal. ¿Sí? Esto... Sucede que... Soy toda oídos. Bueno. ¿Qué balbuceas? Suéltalo. Solo es que... Estás empezando a asustarme. ¿Qué te pasa? Está bien. Voy a contártelo. Pero no te cabrees. ¿Vale? ¡Cletus! ¿Por qué iba a enfadarme contigo? Pero relájate. ¿Qué me relaje? Me borras la memoria. Te haces pasar por mi prometido. Me involucras en un genocidio. ¿Y quieres que me relaje? Pero te he contado la verdad. Soy el bueno. Serás el muerto si no me devuelves mi verdadera memoria. Vale. Vale. ¡Hazlo ya! Por suerte, la Goal del otro cartucho me quiere un poco más. Deja de mirarme así. Que los dioses se apiaden de ti, sí. No, no. Que se apiaden de ti. Déjame acabar. Que se apiaden de ti, sí. No, no. De ti. ¡Ay! ¿Por qué va tan lento? Necesitamos los códigos. Sí, algo así. Si Ulises se cabrea, moriremos todos en deponea. Sí, algo así. ¿Algún problema? No, primer controlador. Bien. Quiero dirigirme a la tripulación antes de que partamos hacia Porta Fisco. Inmediatamente. Como usted desee, primer controlador. Ya habéis oído. ¡Moveos! Ahora o nunca. Bien hecho, Rufus. Solucion. ¡Solucion! Pensabas que ya lo tenías, ¿eh? ¡Qué pena! Para una vez que te da por hacer lo correcto, no pierdes todo. Adiós a la chica, adiós a tu planeta y adiós a tu vida. En fin, tengo prisa. La cápsula está preparada, pero no puedo volver al Elysio sin Goal. La gente se haría demasiadas preguntas. Pero para eso necesito el cartucho de seguridad. ¿Serías tan amable de devolvérmelo? Que te lo has creído. ¿Qué sucede aquí? ¡El órgano! Siempre tan puntuales, tan fieles. ¿Será que me traen una disculpa? La rata no se tragó el cepo. Algo acil. Pero yo sé perdonar. En cuanto Rufus me dé el cartucho, seguiremos adelante con nuestros planes como si nada hubiese sucedido. Dale el cartucho, Rufus. Rufus, sé razonable. Piensa que si me das el cartucho, habrás salvado a Goal. ¿Quieres ser un héroe o no? Podemos hablarlo. Y dime, ¿por qué debería escucharte? Quiero el cartucho. Solo eso. Tú ganas. Toma. ¡Oh, oh, oh! Eso ha sido inusualmente razonable por tu parte. Goal te estaría muy agradecida. Desgraciadamente. Jamás sabrá de tu existencia. Lo siento tantísimo. Pero anímate. Los fuegos artificiales de The Pony alegrarán nuestra boda. Oh, 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 oh. Odio a este tipo. ¿Cletus? ¿Qué... qué ha pasado? Muchas cosas. ¿No recuerdas nada? ¡Claro! Recuerdo que... que... estábamos en un transbordador, Organon, a punto de inspeccionar Deponia, ¿no? Estamos en Deponia. Nuestra misión ha concluido. Te caíste del transbordador. Por eso no recuerdas nada. Pero mira a tu alrededor. Deponia está desierta. Increíble. Solo hay basura. Yo no lo hubiese descrito mejor. Venga, volvamos al edicio. Tenemos una boda que preparar. Sí, vamos allá. Pues... eso es todo. Yo me piro también. Tengo que llegar pronto a Kubak. Para lo del apocalipsis y todas esas cosas. No tan deprisa, chico. ¿Es que crees que te vas a marchar de rositas? Sabes demasiado. Y además tienes que darnos algo que nos pertenece. Oh, sí. El cartucho. ¡Dámelo ya! ¿Qué pasa? ¿A qué estás esperando? ¡Uy! ¡No! ¡Que os den pringaos! ¡No! ¡Al traidor! ¡Vamos, disparad! ¡Hola, amigo! ¿Has perdido algo? ¡El cartucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo, mi señor! ¡Yo me piro! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Idiota! ¡Suelta! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya de vuelta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gran caída! ¡Justo en el agujar! ¡Jamás había visto algo así! ¡Admirable! ¡Todo bien, hijo! ¡Pareces estresado! ¡¡Mu! ¡Mu! Aquí estás, rumbo fijado al mercado negro flotante. Vale, bien. Mola. ¿Estás bien, Rufus? Pareces un poco atontado. No has acabado de contarme lo que pasó en la torre. No quiero entrometerme, pero yo... ¿Deponia está a salvo? Eso ya no está en mis manos. Me tiene perdido lo que ha sucedido. No sé si he entendido este raro final. De lo que no dudo y doy por seguro es quien tiene el cartucho de seguridad. En fin, si lo pensáis, no ha acabado tan mal. ¿Deponia está a salvo y hoy no explotará? Aunque mañana quizá eso ya se verá. Yo me voy callando. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis.